Digamos que en las últimas elecciones locales de Benicasi se presentaron PP, PSOE, Estrella Unida y Compromís. Estas elecciones parece que van a haber más adversarios, se van a presentar, digamos, 7, 8, 9 partidos. ¿En cuanto a yo? Los cuatro que representasteis, UPyD, Sintelán, Ciudadanos del Centro Democrático, Democracia Castelló también tiene intención de presentarse. Viendo que hay tanta competencia electoral, ¿a qué resultados aspiras a obtener? Vamos a ver, yo aspiro a ser alcalde de Benicasi. Si no estuviese, si no fuera esa mi pretensión, pues no estaría tan contento ni tan eufónico. El PSOE tiene tradición de haber ganado repetidas veces en Benicasi y yo creo que esta vez vamos a ganar. Y te voy a decir por qué vamos a ganar. Yo creo que la sociedad ha cambiado. Vamos a ver, hace cuatro años había una, cuatro o cinco antes de empezar la crisis, una gran conformidad. La gente, hasta cuando decían que un político robaba, lo veía bien, todo el mundo estaba contento con una hipoteca, con uno. La sociedad ha cambiado. Digamos, ahora es mucho más contestataria, reivindica sus derechos. Sociológicamente, la sociedad ha pasado de estar conforme con la derecha, ha pasado a ser contestataria, reivindicativa. Sociológicamente, la sociedad española hoy es de izquierdas. Ahora, si me dices cómo se concretará eso en los votos, ojalá sea el PSOE el que consiga aglutinarlos. Pero que ha habido un cambio social de la complacencia con la derecha, el rechazo a la derecha y movimientos que hacen que los ciudadanos sean reivindicativos, y conformistas, y que gran parte de ese voto, no os dudéis que lo va a recoger el PSOE, porque esa es su tradición. ¿Hay algún partido con el que, digamos, que no estarías dispuesto a pactar en absoluto y al contrario con otros que te sientas mal? Mira, yo creo que, electoralmente, los pactos siempre no se ven, pero yo sí que tengo claro con quién no pactaría, y no pactaría con el PP. Somos lo contrario. Somos los que, digamos, los que ofrecemos a la ciudadanía otras cosas. El PP ofrece, pues, beneficio. Yo, yo, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, en sanidad, entregar los hospitales a las grandes empresas sanitarias, el favorecer grandes constructores. Yo creo que hay que hacer una política para las personas, no para las grandes empresas, ni para rescatar bancos. Yo creo que con el partido que no, nunca deberíamos pactar, es con el Partido Popular, es lo contrario que nosotros. Lo demás, veremos los programas y veremos si nos hacen falta. Igual no nos hacen ni falta. Sí, pero, por ejemplo, Susana Villas dijo en Andalucía que no pactaría ni con el PP ni con Podemos. Aquí con la agrupación de electores que se van a presentar Podemos. Los pueblos son más, pues, depende qué persona, depende cómo, depende qué resultados. En los municipios cuentan más la cara, las personas, la trayectoria, que las siglas. Entonces, si nos hiciera falta, pues, tendríamos que hablar de programas, de personas, de su trayectoria, de su dedicación al pueblo, y hablaríamos con todo el mundo. Pero no vamos predeterminados. Igual no nos hace falta. Digáramos. En una pregunta que está un poco relacionada con Podemos de aquí de Benicas, indirectamente, ¿qué propones con la policía local? ¿Sabes que hay un enfrentamiento duro dentro de la policía local? Vamos a ver. La policía lo primero que debe ser es disciplinada. Los cuerpos de policía tienen una estructura jerárquica y sus jefes de policía deben saber ordenar, reglamentar, dividir los trabajos, y si el jefe de policía no lo sabe hacer, pues hay que buscar quien lo sepa hacer. Pero esto no es tolerable. Tú no puedes ser que tú me hablases que parte del ejército español está contada a otra mitad. Eso no es tolerable en una organización jerarquizada, pagada con dinero público. El concejal encargado de policía, el jefe de policía debe ser, debe ser capaz de ordenar eso. Y si no es capaz de ordenar, tiene que buscarse otra persona que lo ordene. En servidores a ciudadanos, servidores a armados. Eso que me cuentas debe avergonzar a la alcaldesa que eso le esté pasando. Entonces, en tu opinión, ¿cesarías a...? Yo no lo cesaría. Vamos a ver, yo no he dicho eso. Yo con un buen concejal de policía, poniéndolo en su sitio y marcándole las pautas, tiene arreglo. Y si no tiene arreglo, hay que tomar las soluciones que hagan falta. Pero, vamos a ver, no se puede consentir en servidores públicos. Esto es como si yo te cuento que donde yo trabajo en un servicio de cirugía, la mitad hacemos lo contrario. Estamos con tu dinero, con lo que tú pagas, con tus impuestos. Nosotros no nos podemos enfrentar. Nosotros tenemos que servir al ciudadano. Creo que se está llevando mal y que el concejal de policía no se gana a su sueldo. De ninguna manera, ¿eh? No lo ves así. Otro debate que hay siempre entre los vecinos, sobre todo la gente que vive aquí todo el año, digamos. ¿FIP sí o FIP no? ¿FIP de otra manera o gestionado...? Vamos a ver. Si algo ha puesto a Bericasi en la órbita internacional es el FIP. Hablar mal del FIP sería un disparate. Aporta riqueza, aporta publicidad. Que a lo mejor luego no lo aprovechamos bien. Y luego me dices, ¿qué molestias tiene para la gente? Pues es labor del ayuntamiento minimizarlas. Debe minimizarlas. Pero lo que nos ha puesto en órbita en el mundo a la ciudad de Bericasi es el FIP. Y debemos estar agradecidos. Y agradecidos del dinero que aportan. Y mejor explotado, quizás. Y luego tener la sensibilidad de los vecinos que reciben las molestias, minimizarlas. Con circuitos más adecuados, con insonorizaciones. Y desde luego sería un suicidio para Bericasi. No convertirse en una ciudad de festivales que nos ha puesto en la órbita mundial. Vas por ahí, tú hablas de Bericasi y todo el mundo te habla del FIP. No te hablas de otras cosas. Algunas dicen que lo moverían de fechas quizás porque afecta a una temporada demasiada. Te lo pondría cuando viene el turismo. Quizás sería eso. Y quizás habría que mejorar los accesos. Y quizás habría que controlar los horarios. Y incrementar más aún la limpieza esos días. Habría que tomar más medidas. Cuando una cosa es valiosa y se quiere hay que cuidarla para que dure. No hay que abandonarla. Y yo entiendo que el FIP es una cosa valiosa. Lo digo. Y que si no podemos hacer que los vecinos lo aborrezcan, por dejadez de las autoridades. Susana Márquez, que es alcalde del municipio, ahora mismo está doblemente imputada por casos de corrupción. Y le ha caído una tercera querella. ¿Tú crees que debería dimitir? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver. Yo, la relación de políticos y justicia me parece monstruosa. La época que estamos viviendo del Partido Popular me parece durísima. Mira, yo el otro día estaba en un debate de sanidad y les hice el relato de los cuatro últimos conselleres de sanidad. Blasco, Rambla, Cervera, todos juzgados e imputados. ¿Me entiendes? Esto está siendo una norma en el Partido Popular. Está siendo una norma. Por lo contrario, mirad, no conseguiría nadie de la provincia decir un solo político del PSOE que haya sido condenado. ¿Me entiendes? Ni imputado. Aquí tenemos una... En otros sitios a lo mejor ha sido diferente. Aquí tenemos una trayectoria contraria. Vamos a ver, a mí me parece que es imprescindible la limpieza, la transparencia. Personas con todas estas dudas no deben ocupar cargos públicos. Y será su partido y su conciencia los que les haga dimitir pronto. O si tardan, el juez quien los aparte. Pero yo creo que en la vida pública no puede haber gente con sospechas. Más concretamente, Susana Márquez debería dimitir. Yo si resulta imputada y se atienden las peticiones de la Fiscalía y acaba siendo una imputada, yo creo que es una norma dejar los cargos. Pero ella está imputada en estos momentos. Pues yo creo que debe dejar los cargos. Cuando tengo una imputación formal, debe dejar los cargos. Y no debe ser candidato. Esa es la opinión desde nuestro partido. ¿Y en el puesto caso de que fueras alcalde y te imputarán a ti también? ¿No tenés un supuesto? Yo he estado en muchos cargos públicos y nunca he tenido, no solo no imputado, sino nunca he tenido una demanda ni una querella. No daré ocasión a que eso ocurra. Ni por acción que yo haga algo equivocado, ni por omisión de mirar para otro lado. Yo siempre que he estado, mira, mueve más presupuesto con el hospital que yo era gerente que el ayuntamiento de Castellón, no de Benicase. Nunca tuve un problema económico. Y además me preocupaba de que no me los generasen la gente de alrededor. Desde luego, si lo que predicó para otros, predicaría para mí. Si había cometido ese error, abandonaría la vida pública y pediría perdón a los vecinos de Benicase y a mis compañeros. Sin duda. Y tu elección como candidato, se ve que, creo que, no sé si me han informado bien, pero que se han hecho, digamos, los aparatos de partidos, se han escogido aquí o... No, no, mira. No, no han habido primarias, digamos. ¿Por qué? Explícanos un poco a ver. Yo te lo voy a contar, yo te lo voy a contar. Los pueblos de este número de vecinos, ninguno tiene primarias, ¿vale? Se han reservado las primarias para ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿vale? Yo militaba aquí. Adolf, que es el secretario general, me ofreció ir en la lista y yo le dije que en el sitio que él quisiese. No tenía... Igual me daba el último, que el primero, que yo paso más de medio año en Benicase, llevo aquí 30 años. Les contaba hace un rato que mi hija se casó aquí hace poco tiempo, que yo estoy vinculado a Benicase. Bueno, pues, tan como iban discurriendo los días, cada vez me hacían más, digamos, mejor oferta, más caso, que yo no... Yo siempre estoy dispuesto a... Y me gusta esto. Pero, en un momento determinado, me dicen, ¿quieres encabezar la lista? Que la persona que me la ofrece son dos, la presidenta y el secretario general, ¿vale? Estas cosas, Benicase, para eso es una ciudad importante, ¿vale? Es una ciudad importante. Nosotros no podemos tomar esa determinación sin hablar con nuestros ejecutivos. Entonces, vamos a ver, yo recibí la oferta de ellos dos, y la he aprobado y el decir, oye, pues, nos parece una maravilla si tú quieres. Y lo más... Pero el nombramiento no se produce hasta el sábado, que se va a la asamblea y los militantes de Benicase sacamos 44 votos. El 86%. El 84 votos a favor, 86%, que son los que me nombran candidatos, ¿vale? Te he contado todo, te he contado de dónde me viene la oferta. Que nosotros sí que somos una estructura jerarquizada y preguntamos, ¿os parece bien esta oferta? Pero no tendría ningún valor si no lo hubiera ratificado la asamblea que fue la Casa de Cultura.